Itaipú Binacional, una obra monumental que impulsa el progreso de Paraguay y Brasil. Un gigante de energía que requiere una protección a su altura. El 3 de octubre de 1974, nace la Asesoría de Seguridad de Itaipú. Un pequeño grupo de 12 hombres con una gran misión. Planear, coordinar y supervisar la seguridad de esta maravilla de la ingeniería. Con el paso del tiempo, la Asesoría de Seguridad creció y se adaptó a los nuevos desafíos. La protección de la entidad se volvió más compleja, demandando mayor especialización y tecnología. En 1990, una nueva era comienza. Nace la Superintendencia de Seguridad Empresarial, con la misión de establecer políticas estratégicas de seguridad operacional y patrimonial. Hoy, la Superintendencia de Seguridad Empresarial es un equipo altamente capacitado que trabaja incansablemente las 24 horas del día. Su compromiso, garantizar la seguridad de las instalaciones, la protección del patrimonio y el bienestar de todos los que forman parte de Itaipú. 50 años de historia, 50 años de compromiso. La Superintendencia de Seguridad Empresarial, garantía de protección para que Itaipú siga iluminando el futuro de Paraguay y Brasil.